Te advierto que no tengo con mi heridas Que mi pasado oscuro me lo no me Y necesito borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que no te sea iniciativa Antes de hacer mis tragos del amor Las regalas de sus emuelas de mi cuerpo En las noches de los sueños me lo siento Déjame verte en esos pies Aunque quede en mi vida No me pierde en tu corazón No me pierde en tu corazón En las noches de mi interior Tiene miedo de tu amor Quiero que te despedido Quiero que tienes mis tragos Y quédate en ese amor Que es tu hipotiza Te cegarón de sus sueños Cada vez en mi interior Quiero que tienes mis tragos En las noches de los sueños Castile que en la ley Tu crecer de ellos Y que es tu hipotiza Y que es tu hipotiza Y que es tu hipotiza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!